Si miento, no siento. ¡Adiós! Hola, Rojo. Yo fui un camión de bomberos. ¿Qué? Sí, como lo oíste. ¡Fuego! ¡Alguien ya me rescates! ¡Mate! ¡Atención, unidades! Por favor, respondan. Incendio en progreso en el 1-2-0-9 de la calle Carmigo. ¡Es la fábrica de gasolina y fósforos! ¡Liste en el clavo, mate! ¡Ahora corre! ¡El 1-0-1 en el aire! ¡Oficial en camino! ¿Dónde está Mate? ¡Detrás de ti! ¡Mate 1 en camino! ¡Todos hacia atrás, por favor! ¡Pones a reversa, amigo! ¡Abra paso a Mate! ¡Advertencia! ¡Situación explosiva! ¡Rescates, Mate! ¡Contamos contigo! ¡10-4! ¡Yo me encargo! Mate, tú nunca fuiste un camión de bomberos. Solo haz memoria, por favor, si estuviste ahí. ¡Aaah! ¡Ayúdenme! ¡Tú calmado, hijo! ¡No! ¡Detengo! ¡Me he dado a enseñar! ¡Llévenlo al hospital! ¡Pronto! ¡Se quema! ¡Voy en camino! ¡Sonríe, por acá! ¡Mate, es por aquí! ¡Sí, nene! ¡Llamando al Dr. Mate! ¡Dr. Mate a quirófano! ¡Ya llegué, chicas! ¡Y ahora, echemos un vistazo! Mate, ¿también eres un doctor? Así es, tengo mi diplomado, doctorado, empapelado y mi GTO. ¡Hola, doctor! ¡Despeje! ¿Y luego qué pasó? Te salvé la vida. ¿Qué? Eso no es cierto. ¿Que sí? ¡Que no! ¡Que sí! ¡No, Mate! ¡Sí lo hice! ¡Mate, ya basta! ¡No, dije que no! ¡Hola, doctor! ¡Que sí! ¡Suscríbete al canal!